Hola, hemos llegado a Santiago, esta es la fechada del departamento donde nos vamos a quedar y algo muy curioso es que como no tenemos internet no sabemos como ingresar porque la puerta esta cerrada felizmente el wifi se terminó de conectar y acá me muestran estas fotos que es eso y me he demorado mucho tiempo en desesperarlo porque es como el juego es de escape the room que tienes que encontrar las pistas para salir ya igualito Música Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy es el último día en Chile, o sea el último día que tenemos completo en Chile y hemos aprovechado y hemos venido al cerro San Cristóbal para tomar fotos, hacer volar el ron y bueno, llegar hasta arriba y ver la virgen y el panorama que es increíble de toda la ciudad está alrededor y vamos a ir en búsqueda del funicular porque queríamos ir caminando pero esto no va a ser posible así que ahí vamos a ir a mostrarles todo lo que se ve Música 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 Música